Siente correr la flanquea por tu venta, siempre a tu tierra y vos te atracas. Deja botar libre tu pensamiento, deja el récord para otro tiempo, echa tu barca para pecar. ¡Oye! Abre sus brazos fuertes a la vida, porque en toda la grima del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con todo lo que quieres, y de la vida en tensa mente, escuchándolo con seguidor. ¡Oye! ¡Oye! Si hubiera yo sabido que somos tan poquitos, voy personalmente a su casa, dame. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué me parece si para entrar en calor vamos encuadrando todos, no? ¡Oye! Si, mire, no nos vamos a ver la cara, todo mundo nos vamos a dar acabado. ¡Ay! ¡Oye! 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 Linz! ¡Oye! voy a inscribir ahí con Raúl, como si fuera tan fácil, fíjate qué pendejo estaba yo. Dije yo, si Napoleón la hizo, ¿por qué yo no? Con tal de que escribí como 50 canciones, hice mi disco, nada más se vendió uno, mi mamá fue quien lo compró. Y ahí decidí yo ser mi invitador, porque dije yo, si no me voy a morir de hambre. A mí me gusta estar trepado en este desmadre, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿a quién imitaré? De chavito yo me acuerdo de muchas artistas que en la casa de mis padres, de todos ustedes, había unos discos así grandotes, negros. ¿Negros? A mi mamá le gustaba mucho la cantada. Y ponía unas artistas que yo en mi chingada vida había oído. Una señora que se llama Olga Guillot. ¡Ah! Y empezaba el bolero así. Que tú, tú me acostumbraste. A todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son, que son, que son, que son maravillosas. Y luego, había otra señora que cantaba así como apretado. Los biches vestidos así pegados y pegados y pegados y pegados. María Victoria. Ay, no sé. Y yo creo que eso es maravilloso. La ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, como nunca lo había necesitado, en mi corazón la libertad, soy luchadora, soy feliz. La ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, soy feliz. La ciudad, la ciudad, la ciudad, soy feliz. La ciudad, la ciudad, la ciudad, soy feliz. La ciudad, la ciudad, soy feliz. Buenos días, amigos míos. Muy agradecido y muy agradecido y muy agradecido. Quiero dedicar mi canción a mi gentil padrino de bautismo, Fidel Velázquez. ¡Gracias! 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 Imagínate a Pedro Vargas cantando estas canciones. ¡Gracias! 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 Imagínate a la Agustín Lara, ahorita en el 2012, cantando esta cabrón. Van a gritar. Qué poca banda. Qué bueno que se murieron. Sí cabrón, porque ahorita cada pinche calcecita que oyes. Yo todavía cuando empecé mi carrera vi gente que cantaba bonito, asesorzaba a uno imitando artistas buenos. No, cabrón ahora está de la chingada. Ahí está, ¿cómo se llama la Paulina Romeo? No, ahí está. Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor. Yo también, ¿qué te heces conmigo. Oye, yo ocho años de mi vida estudiando gato pa' meter y quitar a esos pendejos. Doña Laura, el mío que canta como tú, que en reversa la vida, que poca madre, yo estudiando canto perístico y la chiquilla ya está vieja, ¿sabes? ¡Libertura! Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito. Es como el camarón, le quitas la cabeza, todo lo demás está bueno. Luego, fíjense, ¿ya cuántas doce llevo ahorita? ¿Como unas cinco o seis? No, vamos a acabar como con ochenta y no tengo el récord que no sé, que no me ponen esas petejadas. Ay, porque hay otros invitadores que bueno. Nomás el de aquí es bueno, es Tony Luna, ese es mi amigo. No, 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 yo no soy barrio. ¡Alero! ¿Cómo le haces Tony Luna? ¿Eh? ¿Cómo le haces Tony Luna? Déjame por un vestido. Y me traigo las tijeras de Paquita a la del barrio. No, hombre, les decía yo que, el otro día, oye las mujeres que, un aplauso a las mujeres. Yo siempre dije que de mejor su mujer podía ser presidenta, pero ya no le hicieron caso de mirar a la tante poniendo a otra que... Al igual que la otra también. Pero en aquel tiempo don Vicente era, era, no sé, como que tenía visión de rachero, ya sabrás. Ciertamente, aquí falta una mujer para gobernar. Mi vieja. Y la otra. Ay, si me da pollito, yo sí quiero. Y vamos, México, sí, sí, sí. Tontarles que estaban platicando, estaban viendo a la televisión las olimpiadas, y a Na Guevara, la sonorense, en chinga, acaban enfiladas a ganarse la medalla de oro. Pero que se le va la negra. No, la estadounidense. La repaso. Quedó en segundo lugar, quedó la mujer, y rápidamente don Chente agarró el teléfono, le marcó. No. Contesta. Bueno, ciertamente quiero hablar con Ana Guevara. Suyo. Ah, pues qué femenina, eh. Estamos muy contentos, los mexicanos, la mexicana, la chiquilla, los chiquillos, los herías. Con tu medalla de plata, carnita, eh. Espera de Marta, estoy hablando. Ya ves, Marta, que no se mete en ningún lado, ¿verdad? Si quiere hablar contigo, eh, te la paso. Felicidades, Anita, eh. Y trágate unos limones para vos, eh. Ahí está, Marta. Ay, sí, felicidades, Anita, estamos muy contentos. Todos los mexicanos, las mexicanas, los chiquillos, las chiquillas. Vamos, México, todos. Sí, pero ya supimos, piscina, ya supimos que quedaste en segundo lugar adreves, que porque si quedabas en primer lugar te hacían un monumento a Boca Madre y en Donora, y si quedabas en segundo justo. Sí, pues por todas las razones, quedaste mejor en segundo, sí. Estás considerada porque sí. Míjate que sí, se me hace que sí se me va a hacer con el pan, que me dan gente de cantidad hasta para la presidencia, porque imagínate, puras mujeres gobernando, sí. Sí, eso sería fabuloso, sí. ¿Los agenas? Ay, eso es una pendeja. Sí, se la va a chingar, no te sobrado. Ay, no, yo no sé. Al pensar en que era bruja que estaba yo pensando en el futuro. Sí, sí, luego te hablo porque está considerada, eh. Sí. Ay, me estoy diciendo que gente que siempre no, lo voy a preguntar, va a ensayunar a Vaya Dios, vi, 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 que no, ¿qué? Ya me hablaron del partido que te chingates, que va a ser un Felipe, Felipe Calderón, que se va a pelear con todos los pinches narcos y la chingada va a ser un desmadre. Y va a perder el techo al final, y el frío se lo va a poner a chingar. Pero yo quería decir la presidenta. Ve para allá para las cabañas, dile a la prensa que tú no vas, no les enseñen las toallas, estás muy caras. Y doña Marta caminando por todos los pinos, llegó hasta donde estaban los periodistas, se para y les dice con el micrófono. Queridos periodistas, lamentablemente, es mal, cantando que no voy a decir. Soñores, dormí con la puerta, que el rancho me está desesperando. Junto a mi gente, allí estaré, él con sus botas, y yo sin botos. Yo ya me estaba matando, con todo mi gabinete. A la guitarra, que no sé por ti, eres deportista, la mancha tiene pasión. A guitarra del barrio, y la procuraduría. Imagínense, papita, donde el barrio me procuraría, nos manda a cortar el tapagotche a todos. Esta soy miedri, no, yo no estoy gorda, estoy llena de recorres. A guitarra del barrio, y la procuraduría. A guitarra del barrio, y la procuraduría. Randalero, esta que viene a mí, pero no le hablas tú a mí. Porque un dicho rastrero, aún tiene más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquitón. Randalero, maldita saligüeta, maldita cucaracha, te intentas no te invitas, te llenes y me matas. A mi maña, mujer de raposo y rosa, descenso de la vida, pero odio y te desperdició. Randalero, maldita saligüeta, te estoy hablando a ti. Randalero, maldita saligüeta, maldita saligüeta, te intentas no te invitas, te intentas no te invitas, te intentas no te invitas. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Disculpen que ya empezó el show antes de que llegaran, pero fue imposible que no hay una palabra. En tu casa, ser bienvenidos, espero que se diviertan. Estaba invitando ahorita a la señora Paquita, la del bar, esta pinche vieja que nos ha chungado, ¿verdad? Pero fíjense que no empezó ella este desmadre de la cantada en los contra de los hombres, no fue ella la que empezó. Hay una señora que hace muchos años triunfaba, tomaba mucho, pero mucho también, más que Paquita. Esa se tiraba de borracha la señora, Doña Che lo sirva. Esa quinta era la primera que era. También María Victoria cantó esta canción, ahí van las doce papietes. Si te gusta la pasión, pero mira qué locura, pero para ti es tan bien. Amor, yo que tenía tantas, si te gusta lo corriente, por carajo, yo que sé. Me decepcionaste tanto, diente de noche y flaco, a tu noche y para ti. Me decepcionaste tanto, diente de noche y flaco, a tu 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 noche y flaco. Así es, me decepcionaste tanto, diente de noche y flaco, a tu 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 noche y flaco. Me decepcionaste tanto, diente de noche y flaco, a tu noche y flaco, a tu noche y flaco, a tu noche y flaco. Me decepcionaste tanto, diente de noche y flaco, a tu 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 noche y flaco. Me decepcionaste tanto, diente de noche y flaco, a tu 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 noche y flaco. Me decepcionaste tanto, diente de noche y flaco, a tu 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 noche y flaco. ¡Aplausos! ¡Biche Lupe! ¡Eres una cabrona! ¡Ábreme la puerta, hija de la chicada! ¡Lupe! ¿Por qué no me comprende? ¡Si nomás fui aquí a la feria tantito! ¡Lupe, ábreme! Y Lupe adentro y dormida, pape. Papeando hacia el ritmo. Allá, como allá, muy al fondo, empezó a escuchar. ¡Lupe! ¡Lupe de dos! Y se despierta Lupe. Se asoma por la ventana. ¡No te voy a brincar, pero mira nomás como viene! ¡Eres un perro! ¡Mira Lupe! ¡Ábreme! Me trajo las flores más hermosas para la mujer más bella. Me trajiste aquí, florecita. Me trajo estas flores, porque no encontré otras flores. ¡Las de mi amor! ¡Miraguete hermonos! Pero, pero, pero que te acuerdas de mi. Y vamos a abrirle el chingo. A ver las flores. y cuyón está la mujer más bella, la chingada. Sale una viejita así, mira, pobrecita, con sus mosquios poros hasta todo lo que era. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estás orando de verdad! ¡Comadre, tú te andas, compadre! ¡Estás orada! ¡Ay, papá! ¡Joder, cómo estás, jovencito! ¿Tienes tamales? ¡Sí, señora! ¿De qué tienes, hijo? De todos, de pollo, de mole. ¿Usted escoja? ¡Con tu chinga tu madre! No me podrán regalar tantita agua, si fuera para la pobreza, soy una botiguita de agua de... ¿Señor? 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 No, señor, sí, sí. ¿Toco chévere? No le hago más que a pura Luisa Villa. Digo, es el romano de ser invitador, ¿verdad? Hay que cuidar la voz de todos los chingos. No sé por qué realmente tú a mí tú a mí ya no me interesa. Todavía no me interesa. Todavía no me interesa. No sé por qué realmente tú a mí, todavía no me interesa. Todavía no me interesa. Todavía no me interesa. Y no discutamos Porque después de la primera discusión hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve razón por no decirte francamente Ya te chingaste Ya te vayas al mundo Y no me quieres preguntar Que aquí eres mi lluvana Que me quede o que me vaya Pues no lo puedo decir Que yo lo quiera Es más Lo amo No discutamos Tuve la culpa Culpa fue un error por no decirte francamente Ya no te amo O que chingados hombre hombre Por quitarse la grasa que chingó Mira así gordito nos quiere Viernos de vidas Pobrecitas de lucha Se puso la discusión de la chingada A ver no se hagan nada mirame a Juan Gabriel es un pinche viejito afeliz gordito de madre y madre y arriba Juárez y se fue si me caigo me coge todos se quitaron a la chingada nos dio el putazo el peonazo pobrecito llegó al hospital le dijo el doctor oye Juan Gabriel digo Alberto pues es lo mismo que muñeca te quebraste dijo yo los amiguitos miran el show échate a Juan Gabriel le dije no perdón me siento usted no cabrón siete años de estalación consulta 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 hay una encantación dentro de los turnos porque como te chica la gente si estás como pinche en un grito aquí te crucificas sabes siendo un punto de aquí pero me vale mal ¿dónde va la moneda? es que de vez piensan yo no lo acuerdo no traigo siempre el domingo aquí oye me piden a veces artistas que ya ni existen entonces una señora me dijo ay a ver si eres tan chingón y invita a Prisma dije Prisma no pues ahí está tu pendejo y me puse a analizar quién era Prisma y si la encontré la encontré y me acuerdo que decía así espero que ustedes se acuerden esto fue como por año 1984 ganó el festival de la Oti con esta canción parece que todas las canciones sonaban un ching estoy enamorada parece que todas las poemas se hicieron para mí estoy enamorada parece que todas las personas leyeron el bien estoy enamorada mi cara es un torrento y sol porque eres mi corazón junto a esta tierra de fría corazón corazón de color de rosa y de amor estoy enamorada de color de rosa mi vida y de rosa mi amor soy ilusión y el azul y el azul y el color de rosa mi vida mi voz y el amor estoy enamorada y serás un torrento y sol y serás un torrento y sol por amar mi corazón y serás un torrento y sol por amor por amor por amor por amor hastajängo ¡si me acordé! si me acordé y luego las señoras ya estaban venidí acá, ¿no? a ver, a ver a ver, a ver ay, ya te acordaste, cabrón abe si eres tan chingido y ahí está chingando la señora a ver, asa esta a la María Mercedes ¿Cómo es tu viejo? ¡Alba, salía, güey! Yo digo, ¿no? La machina Y empecé Ahorita, señor Me sueñé Me enamoré Yo en la vida de Dios Conocé Que hasta el río Se te va El amor Tú me lo conoces Yo en la vida Y en la vida Te lo explico Aunque al principio No Me dejé De ti Regalé de ti Siempre Lo hiciste Como Lo hiciste Porque Porque Tu te equivocara Y no lo quise ver Porque Porque La vida La Porque Todo lo que tú quieres Acabar Porque Nunca Tú me mandas Sobre Y no lo quise ver Porque Tú me mandas Tú 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 guests Un Tú 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 ya lo voy a dejar en paz y ya se calmó la señora le metió un chingadazo al marido fíjense que a mi me gusta mucho hacer inventos entonces junto a artistas así que la chingada habían cantado juntos hago tiríos como el padre que le dijeron oye güey, te gustan los tiríos y como no, los pachas y como no, esos no, vete pa' su casa porque nomas mandas tú, cabrón estos son buenos a chistes rápidos y bonitos fíjate manita que mi marido es un pente de la buena cama y que hace nada son grandes y buenos vamos a hacer tres poses a ver si ustedes se acuerdan de de Diango y los hermanos Pipinez si a ver si se acuerdan de de daño, le cuente rencor, compréndelo, de este hombre, yo lo vi en un copal, del enorme bandido que ella tomó, cometí mil errores, te cuide tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor, tienes que ordenarla, aunque te amo. Ya lo dejé a tu lado, ahora te ha feliz, compréndelo, sé muy bien lo que siente, pero voy a decirte lo que ella me habló. ¿Quién sabe que estoy viviendo? Que fueron muchos años de soledad, que al final voy a volver a volver, ¿dónde será? ¿Quién sabe que estoy viviendo? Que al final ahora hay nadie que piensa en ti, que me he descolido y me he descolido, y aún sé que yo voy a ser abrazado sin detención. ... ... ... ... ... ... Quizás el tedario no le vuelve el rencor, compréndelo. No lo dudes, es tu amigo y te quieres, porque ese hombre, ¿qué? Ese hombre soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Son... Dos... 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 ¡Ay, claro! ¡Qué desmadre la...! Imagínate, cantando... A Pedro de Vargas y a Michael Jackson Cabrón ¡Ah! Sería muy jalado, ¿verdad? No. No lo hace, también es que a mi yale Porque, a don Pedro no le sale el... ¡Pum! y hace así se va a ver vamos a hacer vamos hasta la madre maestro por favor aunque ponernos hasta la madre no hasta la madre padre de la hija de la macarena hay que abrir y se recorrió toda la tienda y saben que estoy diciendo que esta madre nunca le he entendido a sus cabrones como cantan por más que les ponga atención que así cante el alejandro más igualito como que es el estilo como que es el estilo como que es el estilo ¡Jajaja! El que va a jurar el corazón partido El delito de las hermanas El delito de las mujeres El delito de las mujeres También el delito de las mujeres También el julio y la gana sin cuadra Y ahí los dependeros por tanto con los islas ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sí es cierto, para la comadre, la comadrita, la comadre, no sé ni por qué chingoto ya de mi mujer, échate a Vicente, no me corto ni luna, así le sale bien, para qué chingoto metemos en terrenos que no son los nuestros, verdad, al rato lo invitamos por ahí desde atrás, pues es el dueño de esta madre. Ah, ahí está chato, es que no veo ni madre, como no traigo lentes, digo, éste es más de una vez vente, da parte de la ciudad, ¿ya disfrutaste, sí? ¡Pero! ¡Pero! ¡Sí! ¡Pero! 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 Fíjense que yo siempre he tenido una fortuna muy grande, a Gilberto Glees lo Yo lo conozco también muy bien y es muy mi amigo y es muy querido, y a Tony también, yo no tengo broncas con los imitadores, para nada, somos de verdad, somos muy amigos. Miren, él hace muy bien al bookie, yo hace poquito lo empecé a hacer al bookie, pero ahí le sale toda madre, entonces yo voy a Bob Maricel y tú al bookie. Miren, él hace muy bien al bookie. Miren, él hace muy bien al bookie, yo hace muy bien al bookie, pero ahí le sale toda madre, entonces yo voy a Bob Maricel y tú al bookie. ¡Gracias! 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 Mi respeto a este señor, es que son dos, 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 ¿cás? Sí, sí. Entonces son las mujeres, muy difíciles cuando uno improvisa así. Sí, claro. Pero este... No, no, no. Eso es aparte. Nos admiramos mucho, ¿eh? Sí, claro. Y sobre todo, con Gilberto Aguileta me está llamando aquí, ¿verdad? Sí, claro. Pero que chingas, como la verdad. No, ahorita que no está que chingas, ¿no? Ah, es cierto. ¿Cómo le ha ido a Gilberto Aguileta? ¿Cómo le ha ido a Gilberto Aguileta? ¿Cómo le ha ido a Gilberto Aguileta? Oye, tú has visto a Gilberto Aguileta? No te ves. No te ves. No te ves. Los dejo con el mejor imitador de mujeres. Para Gilberto Aguileta. ¡O para Alonso! Qué bueno que no fuiste, papá. Ganó el peor imitador que ha dado a la hija. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Qué vergüenza, Carlos. Sí, señor. Ah, sí, es muy chingó. Ya lo he visto. Otro día me da gracias. No, no, no. No, es que se anda descansando. Pero yo a Gilberto me lo chingo a Don Vicente. Un besito muy bonito. ¡Amanda Miguel! ¡Ah, cómo chingan con Amanda Miguel de Arda! ¡Andrea Bocelli! ¡Andrea Bocelli! ¡No había falta que se calienten la garganta! ¡Andrea Bocelli! ¡Amanda! ¡Andrea Bocelli! ¡Andrea Bocelli! Te digo, puras finas, pídeme. Fíjate, ¿cómo es posible? Fíjate, yo empecé en esta madre cantando ópera. ¡Ay, qué mala! ¡Ay, qué mala chica! Yo cantaba embellazarte, señor. En la taquilla. ¿Quién dijo en la taquilla? En la taquilla. Muy triste, ¿verdad? Llevado. No, mire, yo, de verdad, yo cantaba la ópera. La ópera de Carmen, de George Vicente. ¡Canten nosotros! Sí, sí se acuerdan, ¿no? Maestro, ¿cómo piensas en la mano? Sí, no? Te amo, chelito. ¡Ay, chelito! ¡Gracias! 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 ese es Carmen el borracho, cariño yo vine a Aguascalites a culturizar a mi pueblo la gente no le gusta esa madre es puramente fina, aquí ¡Aplausos! ¡Me parezco que vaya en mi chiva! ¡Aplausos! ¡Me parezco que vaya en mi chico! ¡Me parezco que vaya en mi chico! ¡Me parezco que vaya en mi chico! ¡Aplausos! ¡Bebé pastilla! ¡Con esa voz que Dios le dio! ¡Tan madreada! ¡Fíjate! ¡Ganaba más que yo! ¡Tenía un chingo de lana! ¡Pero ya se murió! ¡Yo mejor jodido pero que viví picoliano! Y ya no anden tocando esas madres, ahorita está muy peligroso. Nos vamos a regresar a Guadalajara. Capaz de que ya el cuarto canquilómetro yendo para Guadalajara. Calearon. Imitador atropellado. Al parecer fue suicidio. Se arrastró hasta la barranca del Benzitán. Oye, ahorita que le echaste a esa madre del cañonazo, me acordé de Lucero, ¿verdad? Qué pedorra la vieja, ¿verdad? Cuando estaba siempre el domingo le pasó un accidente, estaba cantando acá de la... Estaba baili, baili, cantando y ya estaba ahí, estaba con los vijales. Eché música, madre de nada. ¡Gracias! 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 José y a Marco Antonio Muñiz Puntos. A ver cómo se escucha. Venga más. ¡Salud! 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 Si no, no me pagan. Don Armando Manzanero, que nació en Yucatán y no creció en ningún lado. Contigo, contigo, contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de mis flores. El maestro Marco Antonio Muñiz. Aprendí que las de mi mano tienes de siete vidas. A ser mayores mis contas, las alegrías. Y a ser de ti, aunque yo contigo no aprendí. José, José. José, José. José, José. ¿Quién? Hola. Ya no estaba suyo no absurdo. Estaba muy enferrido. Y contigo aprendí que yo nací, que yo también nací, que yo también nací en el día en que te conocí. Y contigo aprendí que yo nací, que yo también nací, que yo también nací. Y contigo aprendí que yo nací, que yo también nací, que yo también nací, que yo también nací, que yo también nací. Y contigo aprendí que yo nací, que yo también nací, que yo también nací, que yo también nací, que yo también nací. Siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, Y contigo aprendí que yo nací, que yo también nací, que yo también nací, que yo también nací. Y contigo aprendí que yo nací, que yo también nací, que yo también nací, que yo también nací, que yo también nací. Yo brindó con pasión y piedad, tan historia, deseado lo que escribió, para la eternidad existe, como dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que te sale tu amor, tu amor, he morido a tu alma y a mi, he morido a tu alma y a mi, he morido a tu alma y a mi. Gracias, buena noche, Dios los bendiga, gracias por su atención, por su abrazo, por su atención, hasta pronto, muchas gracias hermanos. Gracias, guapa, gracias 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 gu ¿Qué tal? ¡Qué chula que la quiere a ella! ¡Ay, ay, ay! ¡Chillini y lo guirogui! ¡Jajaja! Oye, yo ya me siento viejito en esta mano. ¡No! Sí, ya, ya me voy a retirar la chica. ¡No! Ya se me quitan la chica en la letra. ¡No! Me tengo alzheimer. ¡Jajaja! No sé quién le toma. A estas alturas del show ya no se diga. Fíjense, y fíjense, imagínense que que todos los que ya se murieron pudieran reunirse en el cielo. Qué chingón sería, ¿no? Pero yo los voy a apuntar, qué chingados. Imagínense a Lola Beltrán, a Pedro Vargas, gracias corazón. A Libertad Lamarck, hasta Michael Jackson. ¡Uh! ¡Uh! Dicen que cuando se murió Michael Jackson, luego luego San Pedro dijo, ¡Escondan al niño Dios! ¡A los ángeles! ¡A los ángeles! ¡Tonganle taparrados! Doña Lola Beltrán, imagínensela llegando al cielo. Era una mujer, aparte de buena para cantar. Era muy cotorla, la señora. Era muy gripa. ¡Maravilloso San Pedro! ¡No! ¡Ya me llegó la chingada! ¡No seas gacho! ¡Ábreme! ¡No, no, no! ¡No puede pasar lo que María Félix! ¡Digo que eras una pinche vieja borracha! ¡No! 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 El toreo, me sacó puñada, le decía yo maravilloso ya no vayas a la plaza a torear, mira nada más que cojita te dio el toro, le valió madre San Pedro, le puso departamento al toro y a mí me mandó para chingada. Mira Lola, si no me cantas, no entras al paraíso, ahí te va maravilloso. Va a tomar, ay, 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 no llores. Yo se la invito viendo como otra pinche bien a chaparra a Carmen Salinas. Doña Carmen le hace. Cucurrucucu, palumán. Ofende la memoria de la señora Beltrán. Sí, me chaparra, gorda. Aventurera. Al que van a saber de amores. Está bien Lola, pasa. Este es el paraíso. Está chingón. Mira nomás, allá está mi compañero, José Alfredo, maravilloso, ya me llamó la chingada, padre. Pero déjame decirte, José Alfredo, que de tanto que cuando te moriste te incineramos y de tanto alcohol que tragaste, duraste 15 días prendido, maravilloso. Te contrataron, te contrataron, me metieron para las olimpiadas. Qué poca madre. Mira nomás, allá está Pedro Vargas. Pedro, de 20-15. Pero de muerto, cabrón. Agustín Lara, parece un charabúsca de Guanajuato. Siempre les doy un tantito, por favor. Te muerto, amable, maravilloso. En eso estaba yo cuando de repente escuché el timbre de la puerta. Dije, la madre, el río estaba. Ya veía a Ovo, dice el cabrón. Ya se lo ha de ver cargado la chingada. Maravillosa, déjame abrirme. Maravillosa, Pedro, ¿puedo abrir la puerta? Sí, Lola, me diche. Maravillosa. Pásate, hija. Libertad Lamarque. Ya te llegó la chingada también. Ay, ya me llegó a mí también, Lola. ¿Cómo está, Lola? Oye, Lola, pero qué grande. ¿Dónde está, Lola? Ay, pues sí, soy Lola la grande, no seas pendejo. Por eso soy Lola la grande, no seas pendejo. Sí, ya, ya, ya te veo. Pero, pero, ¿qué estás buscando tú, eh, la paloma? No, para la paloma. No, la canción. Maestra, yo voy a cantar un tango. Soy Lola la grande, maestro. ¿Eh, cómo está? Ya, me morí, ¿eh? Dice, quiero cantar un tango. ¿En qué toro el tango? Lo quiero en el toro de María Félix. El toro de María Félix es re fácil, las doy. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!